Tercer bloque en la tarde de Unirío y es momento de pasar al plano nacional porque hoy ha sido un día movidito en la toma de decisiones en las alianzas y frentes para las elecciones nacionales debido a que mañana vence el plazo de presentación ante la justicia de justamente los frentes, las alianzas y los candidatos. Así es, la justicia electoral está lista ya para comenzar las inscripciones desde mañana pero esta tarde puntualmente es, porque decimos todavía hay acciones que se llevan a cabo tremenda, al rojo vivo desde lo político por lo que tiene que ver de Pichetto con Macri de la aproximación de masa para la fórmula Fernández-Fernández y a propósito de una, en este caso de la Fernández, Cristina está presentando sinceramente su libro en Santiago del Estero o sea que las cadenas nacionales sobre todo están, insistimos, al rojo vivo con los últimos datos. Vamos a replazar en unas placas cuatro aspectos que son los protagonistas de estos días porque son los más movidos en cuanto a elecciones. Vemos acá, tenemos a un día del cierre de alianzas electorales, como lo decíamos faltan 24 horas para la presentación ante la justicia de los frentes electorales que disputarán las elecciones generales de octubre quedan al menos cuatro interrogantes y una frenética negociación. Bien, vamos a repasar entonces cómo está el panorama ¿Qué pasa con Cambiemos? Y en este caso la UCR, uno de los partidos que integra esta alianza Tras la negativa de Sanz, en el gobierno confirmaron que el peronista Pichetto será el candidato a vicepresidente de Cambiemos, lo que recién decíamos El nombre del río negrino se propuso ante el planteo del radicalismo para ampliar la coalición de gobierno Esto tiene que ver también con el debate que hubo días atrás en lo que fue el encuentro radical puro, exclusivo donde en la convención algunos radicales se querían ir de Cambiemos y otros querían continuar. Bueno, el lunes, o sea, ayer y tras asegurarse su reelección en Jujuy Gerardo Morales criticó la estrategia electoral de Cambiemos toma distancia ahora Morales y dijo me gustaría que fuéramos a las PASO con alguien del peronismo Ahí está Pichetto Y por otro lado, también hablamos de Cambiemos deberá resolverse si la candidatura de María Eugenia Vidal que buscará la reelección en la provincia de Buenos Aires no será candidata a vicepresidente como en algún momento se mencionó puede ir colgada a la boleta de los postulantes presidenciales del peronismo no kirchnerista vía colectora Recordemos que hace algunas semanas atrás Macri había firmado un decreto que prohibía las listas colectoras bueno, ahora se retractó con otro decreto donde sí las permite Claro bien, todo depende ahora también que haga Sergio Massa respecto de esta posibilidad o no en cuanto a las colectoras Unidad Ciudadana, donde están la mayoría de los ojos puestos respecto de las expectativas La negociación entre el PJ y Massa lo que pasó esta tarde incluiría, tomémoslo con el potencial el rechazo del Tigrense al pacto con Vidal lo que recién decíamos y la posibilidad de que encabece la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires a cambio de resignar su candidatura presidencial insistimos con el potencial otra posibilidad es la de insistir Massa con su candidatura y competir en las PASO contra el binomio Fernández-Fernández aunque para esa definición falta tiempo porque recién el 22 de junio vence el plazo para la presentación de candidaturas mañana son alianzas que mezcla, ¿no? que mezcla, veamos que pasa con Alternativa Federal porque antes también Massa era protagonista de esta agrupación bueno, ya no los movimientos políticos que comenzaron con la presentación de la fórmula Fernández-Fernández aceleraron los tiempos de la política y dinamitaron el espacio Alternativa Federal el plazo de inscripción ante la justicia electoral develará si el Frente Coordinado por el cordobés Juan Schiaretti nuestro gobernador y por el que busca competir con el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey se mantiene en pie si muta a otra denominación o si finalmente desaparece pensemos que originalmente se encontraba Sergio Massa Miguel Ángel Pichetto que ahora Pichetto está con Macri Massa en Unidad Ciudadana bueno, quedan como protagonistas entonces Juan Manuel Urtubey y Schiaretti dentro de Alternativa Federal a la mitad ¿qué pasó con Consenso o qué pasa con Consenso 19 que tiene a Labania como principal protagonista? un hombre que estaba en su momento también en el mismo espacio con Massa bueno, el ex ministro de Economía descartó integrar una fórmula con Urtubey ¿sí? esto vinculado con la posible alianza de Alternativa Federal una negativa esta que se suma a una nutrida listas de no durante las negociaciones políticas de los últimos meses a tal punto que algunos bueno, lo responsabilizan de desintegrar Alternativa Federal el espacio al que recién hacíamos mención el economista impulsa su espacio Consenso 19 que en este caso integra a los partidos socialista el gen de Stolviser Celeste y Blanco y tercera posición y el interrogante será si institucionaliza ante la justicia electoral la incorporación de dirigentes radicales como Martucci que responde a Ricardo Alfonsín Federico Stolani Juan Manuel Casella y Jorge Zapia en las últimas horas vale la pena agregar Vanessa de que la gente de La Habana estaba también haciendo negociaciones con Facundo Manes que podía ser el candidato a vicepresidente bueno un concierto de supuestos y especulaciones que en este caso habrá que esperar que es lo que se resuelve si es que algo pasa en las últimas horas para que haya una inscripción mañana en la justicia electoral pero tenemos las últimas novedades decíamos que este día está convulsionado porque ya hay que tomar las últimas decisiones entonces vamos a repasar una página web lo que sucede con las redes sociales porque allí nos enteramos de todo por la voz de los propios protagonistas obviamente esta decisión de Macri que anunciaba que su vicepresidente sería Miguel Ángel Pichetto ocurrió a las 16 horas a las 18 que estamos empezando el programa bueno puede haber cambiado el panorama muchos salen a opinar a través de las redes sociales esto permite estas nuevas plataformas permiten una participación activa de todos los candidatos o aquellos que están involucrados en la política y los periodistas que también opinan así es un hervidero como dicen algunos un poquito más chapados a la antigua pero bueno hay cuestiones que tienen que ver con esto que decíamos recién el no sé si minuto a minuto del twitter pero es una cosa tremenda respecto de todas las reacciones que se van dando con relación a las candidaturas a las alianzas sobre todo y lo que pasa en las últimas horas a ver vamos a leer algunos de los twitters por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta dice necesitamos construir acuerdos y consensos para seguir progresando como país acompaño y celebro la decisión del presidente Mauricio Macri en designar como compañero de fórmula a Miguel Pichetto un hombre que desde el Senado siempre defendió las instituciones que le dijo Aníbal Fernández estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir bueno esto tiene que ver por supuesto con esta fórmula vinculada a Macri y sobre todo la novedad Pichetto Cristian Ritondo dice me pone muy contento que se sumen peronistas a la ampliación de Cambiemos para trabajar por el futuro de los argentinos el diálogo y la cooperación hacen más saludable a una república que Miguel Pichetto acompañe a Mauricio Macri en la fórmula presidencial es un claro ejemplo bien y de Ritondo un dirigente que en su momento tuvo un fuerte compromiso con el justicialismo pasamos ahora a la actual vicepresidenta del país que dijo Michetti un abrazo a Pichetto un político que siempre buscó el consenso y la gobernabilidad estoy convencida de que aportará mucho en nuestro país tal como lo ha hecho durante su vida política nuestro presidente Mauricio Macri y el partido cuentan conmigo para esta nueva etapa bien ya me estoy riendo de lo que se viene después porque Jorge tremendo tremendo el turco así Jorge Asís pone Macri Pichetto la consagración política del club swinger me encantó está clarito ampliaremos esas rotaciones que tienen que ver con algunos estilos de vida del caño el hombre de la izquierda Pichetto vice de Macri un premio a uno de los que garantizó el ajuste contra el pueblo aportando los votos del PJ en el Congreso clarito y Margarita Stolbizer dice al fin se sinceran los cambiemos si somos de derecha y que si seguiremos asegurando la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado y hasta Carrión nos banca calma radicales hay otro camino el de la sinceridad en contra de la grieta ahora si la baña presidente recién decíamos el gen con Stolbizer formando consenso 19 vamos con Pérez San Martino dijo Pichetto es una especie de Tyleran puede servir a cualquier gobierno y defender las políticas más opuestas bueno y tenemos más participación que seguramente vamos a ir viendo por las redes sociales allí todos los twitters de los principales protagonistas de la política algunos con unas alianzas otros con otras bueno pero todos tienen voz